Gracias Maxi, seguimos en el lugar. Nos merecemos respirar. Sí, vamos a hablar de algo más placentero. Como es un festival muy particular que se va a llevar adelante en un lugar muy lejano, que va a tener presencias muy caras a nuestros afectos culturales. Vamos a estar bien representados. Y están aquí. Ella es Patricia Sosa que nos va a representar en el Festival por la Paz de India y además estamos con Beatriz Yoaga que es la referente en Argentina y en América Latina del arte de vivir. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias. ¿Qué desafío? Bueno, yo estoy realmente, todavía no caí hasta que esté arriba del avión. No voy a caer porque es una invitación como inaudita para mí tener que ir a cantar ante cuatro millones. Ante cuatro millones de personas. ¿Cuatro millones? Sí. Nunca antes una experiencia así, ¿no? No, no, en vivo no. Cuando estuve en el Vaticano sé que había 800 millones de telespectadores. Claro, pero no los ves. Cuatro millones en vivo. Yo voy a cerrar los ojos. En este caso estarán no solamente Telefe, estarán todas las cámaras de televisión del mundo también, la BBC, está la CNN, están todas las cámaras del mundo. Es un programa de una familia mundial. Porque, por ejemplo, cuando viene el Papa vamos los católicos. Yo soy católica. Cuando vienen los Rolling Stones vamos los rockeros. Cuando viene el Dalai Lama van los budistas. Pero en este evento que invitamos a Patricia Sosa para que su voz de oro esté representando a toda América Latina, no solo a la Argentina, vamos todos. Los judíos, los católicos, los ateos, los musulmanes. Entonces, en un lugar donde se están pegando tiros, nosotros les vamos a juntar y está invitando el presidente de la India, inaugurando el evento, el primer ministro. Es la primera vez que se juntan cuatro millones por la paz, porque hay eventos grandes de mucha categoría, pero cuatro millones vamos a meditar por la paz mundial. Todos juntos. Todos juntos. Pero, entonces, meditar por la paz, porque el arte de vivir tiene que ver con la meditación, aprender a respirar y aprender una vida saludable. ¿Aprendiste? Sí, claro. ¿Estás meditando? Sí, claro que sí, sí. Y la verdad que la gente no sabe el cambio que es. Es fundamental, hermoso. El otro día le decía a Beatriz, terminé con el cuerpo agotado, pero la mente absolutamente limpia. Ay, qué lindo, quiero ver. Pero no sabés. Pude, limpio, medespo. Solo meditando. Solo meditando. Sí, y respirando. Respirando. Me libré de un montón de cargas y pesos y cosas y por ahí culpas y por ahí cosas que sacrificar. Se limpia el disco rígido. Sí. El disco rígido que es la memoria, lo tenemos, es un vasto espacio que vamos grabando impresiones. Una hermosa boda, ¡ah! Qué bueno se graba. Un terror, un atraco como esto que acabamos de ver en el móvil, que se graba. Una desesperación, no te pagan, te echan del trabajo. Y vamos grabando, grabando, grabando. Y estos programas lo que hacen es limpiar el disco rígido. Y entonces ya no hay más eso que decían las abuelas, el niño que se ha quemado con la leche ve la vaca y llora. Claro. Porque ya no hay nada grabado. Ahora, Patricia, un ejercicio que en las palabras parece fácil, que es un ideal de todos, pero que le pones mucho. No es fácil. ¿No es fácil? No, no es fácil. Yo pensé que bueno, vamos a respirar, a respirar. No. Hay diferentes maneras de respirar y la cuestión es la continuidad de los diferentes ejercicios. ¿No es cierto? ¿Cuánto dura? ¿Media hora? Bueno, es el primer ejercicio. Y 33 horas. No, no. Me muero. Pero llegó un momento que le decía yo a Bea, yo creí que me iba a agarrar una CV porque a mí se me durmió la cara. ¿Por qué? Se me durmió la... ¿Por la energía? Por toda la energía que empieza a circular por el cuerpo. Tenía los pies calientes, calientes. Se empieza a despertar todo. No, estaba bien guiada, susto no, pero estas sensaciones raras que no estaba acostumbrada. Y cuando terminás y te dicen, bueno, ahora relájate. Pero es una relajación que nunca había vivido. Mira que yo medito, que yo hago muchas cosas por mi espiritualidad. Bueno, es más que lo dice ella, que si lo llego a decir yo, dice, bueno, Beatriz nos está vendiendo el programa. No, 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 no. Esto se lo comenté a todo el mundo. No te podés imaginar las pilas que tengo. ¿Y en cuánto tiempo aprendes estas técnicas, digamos? ¿Cuánto llevan? Cinco días. Cinco días. Un par de horas. Un par de horas cada día y ya uno puede respirar. Sin faltar, eh. Ya lo decía. Cinco días seguidos. Y resetear el disco. Así es. Cinco días. Es un ristreto. En cinco días aprendes para llevarte a tu casa y sin costos, sin efectos secundarios, en calzoncillos, con los chuches del pelo puestos. Puedes hacerlo para igual que te lavas el pelo, te lavas los dientes y te lavas el cuerpo, te lavas la mente. Ahora, Beatriz, me quedé con esto cuando dijo 33 horas. Yo creo que no fue en broma. Es como que es un estado que uno debería ejercitar casi durante todo el día sin llegar, por supuesto... No, no. Todo el día no. Yo todos los días religiosamente hago... Hoy no, porque me habéis levantado antes que las gallinas para venir al programa. Sí, a mí no te cuento. Pero normalmente yo me levanto, me ducho, me lavo los dientes y me siento en la cama y me lavo la mente. Simplemente 20 minutos y ya salgo serena, tranquila, dinámica, con paciencia para aguantar todo lo que se me va dando. Pero digo, Patricia, vos cuando después de ese ejercicio, ¿cómo continuás el día? Claro, yo pensé. Y ahora, porque estaba así con la mente en blanco y digo, ¿cómo sigo el día con todo lo que tengo que hacer? No sabía. Entonces, salí de ahí, me fui a tomar un cafecito en la esquina con otra persona que me había acompañado, que estaba haciendo el curso también, Patricia. Nos fuimos las dos. Y de a poco es como que, ¿viste? Que empezó el día. Y estábamos re felices. Estábamos re felices con planes, con cosas, ¿viste? Con dinamismo, con la energía alta. La energía alta es lo que dices. Porque se ve que cada vez más argentinos, bueno, y es una tendencia, ¿no? Y lo hablábamos, esto de meditar o de buscar alternativas para vivir mejor y sobre todo vivir el presente, ¿no? Porque si hay algo que nos pasa es que estamos o pensando en el futuro o pensando en el pasado, ¿no? Claro, no, no, no. Aquí es el aquí y ahora. El estrés no es sobrecarga de trabajo. El estrés es la fluctuación de la mente pasado-futuro. ¿Vas a ansioso? ¿Será que me pagas? ¿Será que se curas? ¿Será que me dices? ¿Será que gano? ¿Será que me dan el trabajo? Cuando estás enganchado atrás, una bronca, me dijo, me hizo, fíjate ahí, no te olvidas, no me devuelve la plata, cha, cha, cha. Esa fluctuación de la mente es lo que maquina tu mente y te destruye. La felicidad solo puede existir en el presente, pero la mente no nos lo permite. Y con tu respiración llevas la mente ahora, ahora. Pero mira, te conectás tanto con la respiración que en un momento tuve una imagen que mi respiración era un caballo y yo era el jinete, ¿entendés? Me iba llevando y me iba llevando, era lo único que tenía, era mi respiración y yo, es fantástico. Bueno, vas a tener que concentrar toda esa energía para afrontar a cuatro millones de seres humanos. Pero no me lo digas porque ya me puse nervios. Y nosotros también te vamos a estar escuchando de aquí. Sí, ya sé, ya sé. Vamos a aplaudir a Patricia Sosa, a Beatriz, gracias por esa presencia.